Bueno, vamos a preparar ahora dos cortes con papa. La papa está totalmente cruda y peladita, finamente peladita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La papa chip, normalmente las papas fritas y el corte se llama papa chip. Vamos a hacer a un lado las dos puntas y vamos a empezar a cortar delgadito, lo más delgadito posible nuestras papas. Voy a poner para acá para que vea la cámara y esto es lo más delgadito posible. Incluso se puede ver como el cuchillo de la parte de atrás corta la papa, es mucho, mucho mejor. De la papa chip viene también otro corte y es la papa, el corte palillo. Se hace con esta misma papa. Vean, pero ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dejar aquí las papas chip, que es la papa frita, aquí las tenemos, estas las ponemos a freír con aceitito y aquí vamos a hacer la papa palillo. ¿Cómo la vamos a acomodar? Vamos a acomodarla de esta forma y vamos a empezar a cortar muy delgadito toda la papa. Vean, ya tenemos nuestra papa, también la ponemos a freír, nos sirve como acompañamiento de muchos platillos o para solamente comerla frita, salecita, pimienta y sabe deliciosa. Papa palillo, papa chip.